Te metiste conmigo pajarito, te metiste conmigo pajarito, no, tú no sabes mucho de historia, tú no sabes mucho de nada, sabes, una gran ignorancia es la que tú tienes, eres un ignorante Mr. Danger, eres un ignorante, eres un burro Mr. Danger, eres un burro Mr. Danger. O para decírtelo más bien, para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad inglés, you are a donkey Mr. Danger, you are a donkey, me refiero, ustedes saben, para decirlo con todas sus letras a Mr. George W. Bush, you are a donkey Mr. Bush. ¿Eh? Te voy a decir algo Mr. Danger, tú eres un cobarde, sabes, tú eres un cobarde, ¿por qué no te vas a Irak a comandar tus fuerzas armadas? Es muy fácil comandarla desde lejos, si algún día se te va a ocurrir la locura de invadir Venezuela, te espero en esta sabana Mr. Danger. Come and here Mr. Danger, come and here Mr. Danger, cobarde, asesino, genocida, genocida, eres un genocida, eres un alcohólico Mr. Danger, es decir, eres un borracho. Eres un borracho Mr. Danger, eres un inmoral Mr. Danger, eres de lo peor Mr. Danger, ¿cómo se dice de lo peor en inglés? The last, you are the last. Lo peor que ha habido en este planeta, de lo peorcito que ha habido, se llama George W. Bush. Dios libre al mundo de esta amenaza, porque es un asesino, un enfermizo, un hombre enfermo psicológicamente, lo sé. Es un cobarde, personalmente es un cobarde, pero tiene mucho poder, tiene mucho poder. Y vean ustedes lo que está pasando en Irak. Ayer el mundo marchó contra la guerra. El 70% según encuestas que he visto, de tu propio pueblo Mr. Danger, está contra ti, contra la guerra. Eres un mentiroso Mr. Danger. Estás matando niños Mr. Danger, que no tienen la culpa de tus enfermedades, de tus complejos chicos. Tus soldados allá en Irak están bombardeando ciudades. Ayer nada más veíamos las imágenes de cinco niños asesinados por tus soldados. Eres, ellos no son los asesinos, eres tú asesino cobarde. Eres, ellos no son los asesinos, eres tú asesino cobarde.